Hola, sí. Uno, dos, tres, sonido. Música Eres mi lindaña paumita Eres hermosa sin igual Eres mi bella flor del campo Mi sencilla, humilde, angelical Me empuñas tu destino con coraje Mujer era de vida del sur Firme, honesta y luchadora Bella flor de mi región ¡Sí! Música Luchas por el sustento Tu toplanza es digna de admirar Coger la cosecha con esfuerzo Tu cultura me hace suspirar Empuñas tu destino con coraje Mujer era de vida del sur Firme, honesta y luchadora Bella flor de mi región ¡Sí! Música 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 Empuñas tu destino con coraje Mujer era de vida del sur Firme, honesta y luchadora Bella flor de mi región Música 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 ¡Viva la música campesina! Música Estos son los sonidos de los 17 corregimientos de San Juan de Pasto Estos son los sonidos de mi vereda Estos son los sonidos del campesino labrando la tierra Los sonidos de las mujeres campesinas de mi región Esta es mi verdad Música 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 ¡Gracias! Hasta mi tierra linda, la que me vio nacer En sus verdes montañas, un bello amanecer La tierra de agua loco, lucharon por su bien La tierra de los pastos, la que me vio nacer Esta es mi tierra linda, la que me vio nacer Con sus verdes montañas, un bello amanecer La tierra de agua loco, lucharon por su bien La tierra de los pastos, la que me vio nacer Esta es mi verdad, mi esencia y mi folclor Tierra de libertad, cubierta por un volcán Esta es mi verdad, mi esencia y mi folclor Tierra de libertad, cubierta por un volcán ¡Así! Tierra de libertad, cubierta por un volcán Inti, el agua refresca mi alma Tisgua, la tierra habla Inti, el sol brilla Yacu, el agua refresca mi alma Folclor, tradición Mujeres aguerrinas del sur Carnaval Carnaval Campesino Corregimiento Barniz San Juan de Pasto San Juan de Pasto Mi tierra, carajo ¡Ajá! 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 Esta es mi tierra linda, la que me vio nacer Con sus verdes montañas, un bello amanecer La tierra de agua loco, lucharon por su vida La tierra de los pastos, la que me vio nacer Esta es mi verdad, mi esencia y mi folclor Tierra de libertad, cubierta por un volcán Esta es mi verdad, mi esencia y mi folclor Tierra de libertad, cubierta por un volcán ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Ajá! Desconocer nuestras raíces separarnos de ellas constituye el gesto suicida de un idiota François Mitterrand Mientras de pino fresco llegan al corazón verdes de las montañas, colores de mi región agua de la quebrada refresca todo mi ser azul claro del cielo, nubes de algodón no destruyas esta tierra fuente de vida se respira aire puro fuera humo gris no destruyas esta tierra fuente de vida se respira aire puro fuera humo gris hojas secas de árboles, caminos de mi región canto de aves sin lluvia, sonidos de ilusión montes de la quebrada refresca todo mi ser azul claro del cielo, nubes de algodón no destruyas esta tierra fuente de vida se respira aire puro fuera humo gris no destruyas esta tierra fuente de vida se respira aire puro fuera humo gris así así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No destruyas esta tierra fuente de vida, se respira aire puro fuera humo gris. No destruyas esta tierra fuente de vida, se respira aire puro fuera humo gris. La Liga del Sabor, gracias.